Hola a todos, estamos un día más aquí en Cuerquea para hablaros de las oportunidades de empleo en distintas empresas y sectores. Hoy queremos hablaros del grupo Carrefour. Una de las noticias más destacadas de la cadena Carrefour es que a lo largo de 2013 y 2014 se van a generar alrededor de 3.000 empleos con motivo de las aperturas de distintas enseñas del grupo, como son Carrefour Planet o Carrefour Express. Y realmente esto lo hemos podido ver en lo que llevamos de 2013. Hemos observado cómo el grupo iba inaugurando nuevos establecimientos y iba creando nuevas fórmulas para crear empleo. Actualmente hay diversas aperturas previstas para los próximos meses y más contrataciones en algunas de las tiendas que ya se han abierto. En la actualidad cuenta con distintos modelos de negocio que van utilizando en función de la zona y de las localidades. De ahí que ya no encontremos únicamente Carrefour en las grandes ciudades, en los centros comerciales o en las afueras de algunas capitales. Actualmente cuenta con cuatro fórmulas. Por un lado lo que se llama Cash de la Familia o Supeco, que es la fórmula de proximidad, dijéramos. Por el momento solamente se están inaugurando y se prevén inaugurar nuevas tiendas en la zona de Andalucía. Y son supermercados con la fórmula ahorro, que sería supermercados pequeños, con productos al alcance de todos los bolsillos y con primeros precios. Por otro lado tenemos las enseñas Carrefour Express, que se están explotando con el modelo de franquicia. Y la cadena de distribución denomina a estos supermercados siempre y cuando cuenten con unas dimensiones aproximadas de 700 metros cuadrados. Por cada nuevo establecimiento Carrefour Express que se abre, se contratan una media de 30 trabajadores. Luego tenemos la fórmula denominada Carrefour Market. En estas tiendas estamos hablando de entre 800 y 2.000 metros cuadrados y cada Carrefour Market llega a contratar hasta 60 nuevos trabajadores. Y finalmente tenemos la fórmula más conocida, que sería el hipermercado Carrefour, que es ese gran centro que se encuentra normalmente o en las afueras de las ciudades o dentro de grandes centros comerciales. Los primeros establecimientos de estas cadenas que os estaba comentando, Carrefour Express y Cas de la Familia, están enfocados principalmente a un segmento de la población donde el precio se ha convertido en el epicentro de cualquier decisión. Es decir, las exposiciones, el tipo de servicio va enfocado mucho a ofrecer los productos más económicos y la mejor relación calidad-precio. De ahí que el personal que se requiera para estos establecimientos sea básicamente reposición y caja, ya que no existe a priori para ellos una atención al cliente personalizada, como se pueden encontrar en otro tipo de enseñas. En definitiva, de estas tres enseñas nuevas que el grupo está abriendo, planea alrededor de 75 y 70 nuevos supermercados Carrefour Market y Carrefour Express y en total sumará una red de unas 180 tiendas. Además, también el grupo tiene vistas a inaugurar nuevas agencias de viaje bajo la marca Carrefour. Es decir, para aquellos que estén más relacionados con el sector del turismo, pueden ver aquí una nueva oportunidad de empleo, ya que van a ser muchas las nuevas inauguraciones que se prevén, porque el grupo pretende alcanzar unas 500 nuevas agencias entre 2013 y 2014. Como próximas aperturas que podéis ver en los próximos meses, vais a encontrar una próxima apertura de Carrefour en Málaga. En este caso, se pretende abrir una tienda con distintos espacios. Va a tener espacios gourmet, de venta de productos de cocina preparada, es decir, que se va a necesitar personal para poder abastecer a esta nueva línea. Habrá también un puesto de parafarmacia, un puesto de cosméticos, por lo que personal con conocimientos de farmacia, parafarmacia, estética, cosmética, serán necesarios. Además, también habrá venta directa de productos frescos, frutería, pescadería, carnicería, por lo que serán también otros perfiles que se añadirán a las contrataciones de esta próxima apertura en Carrefour, Málaga. Os estamos comentando distintas aperturas. Si queréis estar al corriente de todas ellas y ver todos los procesos de selección, os vamos a poner aquí un enlace para que vayáis viendo todas las vacantes que se van generando en esta cadena, en Carrefour. Simplemente entrando en www.workia.org y buscando Carrefour, podréis ver todas las ofertas de empleo que se generan. Más aperturas en Madrid, por ejemplo, están previstas hasta un total de seis nuevas aperturas para este año. Alrededor de 58 empleos directos se van a generar en la zona de Madrid. Por otro lado, la cadena Carrefour también está seleccionando personal para otras de las tiendas que tiene ya abiertas, reponedores, promotores, cajeros, son personal que habitualmente está contratando la cadena. De nuevo, recordaros que si queréis acceder a estos puestos de trabajo lo podéis hacer escribiendo directamente el enlace que os ponemos justo aquí arriba, entrando en www.workia.org y buscando Carrefour, veréis todos los puestos de trabajo, tanto de estas nuevas aperturas que os comentamos como de las aperturas que ya están vigentes y donde se está demandando personal. Además, gracias a la proliferación de nuevos centros comerciales, se crearán nuevos hipermercados. Carrefour, por ejemplo, en Sahagún Center, en Parque Ferrol, que se inaugura próximamente entre octubre y noviembre de este 2013. Habrá nuevos hipermercados y, por lo tanto, nuevas contrataciones para, en este caso, Carrefour hipermercados. Y eso es todo por ahora. Recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar informado de todas las noticias de empleo. Esperamos que esta información os haya sido de utilidad y no os olvidéis que podéis encontrar todas las ofertas de empleo entrando en www.workia.org y buscando Carrefour. Hasta siempre, muchas gracias.